Hola, bienvenido una vez más al canal. Hoy te contaré una entretenida historia de aventura y mucha acción de por medio. Un resumen de la película Crónicas de la Tribu Fantasmal del año 2015 que no querrás perderte. ¡Cuidado con los spoilers! La historia se desarrolla a mediados del siglo XX, donde se encontraron extraños fósiles de criaturas no reconocidas por la humanidad. Con el paso de los años, se encontraron más fósiles y se halló una momia femenina. Su cuerpo se conserva en muy buen estado. En 1978, el profesor Yang viajó para investigar los extraños fósiles que se estaban encontrando. En el año siguiente, se crea la Oficina 749 y durante una investigación a gran escala, se desentierran dos fósiles humanoides durante la excavación. La escena se traslada al presente, donde algunos trabajadores se encuentran en una excavación de una montaña. Hubagi, uno de los trabajadores, se marea y se desmaya debido al mal de altura. Al caer, Yang Ping, la hija del profesor Yang, se precipita hacia él y le da de beber agua. Al cabo de un rato, su capitán y amigo Sun Quan Fu se acerca a él e intenta obligarlo a levantarse, pero Yang insiste en que descanse. Hubagi se levanta y continúa su trabajo, diciendo que siente que ya conoce a Yang Ping y que la conoce desde hace mucho tiempo. Mientras Hubagi trabaja, ve que sacan un cráneo gigante de una cueva. Intenta verlo de cerca, pero un soldado lo detiene y le dice que la zona está restringida. Dentro de la cueva, la llama de una vela se eleva repentinamente y la cueva comienza a temblar. Cuando esto sucede, una explosión proviene del interior de la cueva y se extiende por todo el campo. Tras la explosión, algunos soldados son dirigidos por la oficina Han para rodear la entrada de la cueva. Mientras apuntan con sus armas a la entrada de la cueva, ven salir a algunos trabajadores heridos, por lo que el médico los atiende. Esa noche, todos los trabajadores, que también son soldados, son abordados por un oficial superior, que les ordena que no cuenten a nadie la explosión ocurrida anteriormente. Luego pide voluntarios para que acompañen al profesor Yang a explorar las nuevas partes de la cueva, que se han descubierto. Ping se ofrece como voluntaria para ayudar a su padre, y al ver esto, Baji también se ofrece. Juan Fu ve que Baji se ha ofrecido como voluntario, así que también lo hace. Los voluntarios son llevados a la cueva, donde se toman una foto de grupo, antes de ser conducidos al interior de la misma. Al entrar, una puerta metálica construida detrás de ellos se cierra y comienza su exploración. El equipo se adentra en la cueva y llega al lugar, donde se produjo la explosión. El equipo ve un pequeño túnel y lo sigue. Después de un rato, llegan a una extraña apertura en la cueva, que tiene un abismo gigante. El equipo decide entonces bajar por la cima, y al llegar al fondo, descubren otra cima, a la que también suben, donde ven una criatura que parece una mariposa volando. En el interior, descubren varios fósiles gigantes de dinosaurios y otras criaturas extrañas. Continúan caminando, y finalmente encuentran una isla de la cueva. Salen de la cueva y llegan a una montaña diferente a la que están excavando actualmente. Mientras están en un acantilado, el profesor Yang le dice a Baji que hay una leyenda que dice que en algún lugar de la montaña, hay una puerta que lleva a un antiguo reino fantasmal. También dice que los secretos de un reino fantasmal están enterrados ahí. Baji siente entonces que ha estado ahí antes, y mientras habla con el profesor, Juanfu se dirige a Baji para decirle que vuelva con los demás. Algunos miembros del equipo encuentran una huella de pata gigante, y el equipo decide seguir el rastro. Entonces vemos que la huella pertenece a la criatura gigante, y mientras siguen el rastro, un enjambre de extrañas mariposas se acerca a ellos. El profesor Yang se da cuenta de que las criaturas no son mariposas, sino extraños murciélagos. Uno de los murciélagos intenta golpear al profesor, pero uno de los soldados comete el error de agarrarlo con sus propias manos. Al sostenerlo, su cuerpo comienza a arder, y finalmente se convierte en cenizas. Algunos de los soldados que intentaron ayudar al hombre también comienzan a arder, y a hacerse cenizas. El equipo comienza a disparar a los extraños murciélagos, pero vemos que estos esquivan las balas. Después de un tiempo, eliminan a algunos de los murciélagos, y el resto del enjambre los abandona. Luego vemos que la criatura gigante les da la espalda, y se aleja. Al hacerlo, provoca una avalancha, así que el equipo comienza a correr para intentar evadirla. Mientras corren, Hubagi redirige a parte del equipo por un camino diferente, y evitan la avalancha. La otra mitad del equipo queda enterrada, y muere a causa de la avalancha. Vagi y los demás ven entonces que se acerca otra avalancha. Mientras corren, llegan a un acantilado, donde el profesor utiliza una cuerda para atar a Vagi y Ping. Después, caen por el acantilado, donde algunos de sus compañeros mueren al deslizarse por el hielo. Luego caen por un abismo, en el que Vagi y Ping se quedan atascados en un carámbano de hielo. La cuerda se desgasta después de moverse durante algún tiempo, y caen por el abismo. Al cabo de un rato, Vagi se despierta, y ve a Yang Ping mirándolo fijamente. Kuanfu y el profesor se despiertan, dándose cuenta de que son los únicos que siguen vivos. Se adentran en la cueva, y llegan a una extraña torre. El profesor Yang dice que la torre se llama Pagoda del Demonio, y enciende un fuego en la parte superior de la torre. La llama se eleva, y vemos a los extraños murciélagos volando alrededor de la torre. El profesor dice que solo Vagi y Ping pueden desprecintar la torre, así que los hace entrar. Mientras caminan dentro, ocurren cosas extrañas alrededor de la torre, y fuera de ella, y algunos monstruos extraños salen volando de la torre. Kuanfu apaga de repente la llama, diciendo que cree que es una mala idea desprecintar una torre demoníaca. Los murciélagos comienzan a perseguirlos, y Kuanfu se sacrifica, para dejar que los demás escapen. Finalmente llegan a una casa, donde uno de los murciélagos golpea a Vagi. Ping lo empuja al agua, y ella y el profesor saltan al interior. Dentro del agua, un extraño monstruo agarra a Ping, y se va nadando con ella. Vagi sale nadando del agua, y vuelve a la excavación. La escena muestra las heridas de Vagi, que están siendo tratadas. El oficial Han le dice que han encontrado algunos cuerpos del equipo, pero que Vagi es el único que ha salido vivo de la cueva. Luego vemos a Hu Vagi, en un tren, alucinando que Kuanfu y sus compañeros están cantando. Luego se da cuenta de que es un grupo de desconocidos el que canta, por lo que se entristece. Vagi llega a la estación de tren, donde es recogido por el señor Wang, que lo lleva a su biblioteca. De vuelta a la estación de tren, Han y otro oficial buscan a Vagi, pero no lo encuentran. Vagi y Wang llegan a la biblioteca, él le da a Vagi instrucciones sobre la biblioteca, y le entrega algunos artículos que necesitará. Vagi invita a Wang a cenar, y este lo lleva a un restaurante. En el restaurante, Vagi se reencuentra con su antiguo gordo Wang. Vagi se da cuenta entonces de que Wang no lo ha llevado a ese restaurante por casualidad. En la siguiente escena, vemos a Vagi ordenando la biblioteca cuando se encuentra con un libro extraño. Abre el libro, y se da cuenta de que es la investigación del profesor Yang sobre la tribu de los fantasmas. Ve una imagen de la pagoda del demonio en el libro, y vemos a Wang leyéndolo. Luego vemos la oficina 749, donde han encontrado a una mujer que se parece a Yang Ping. La mujer tiene unas extrañas habilidades, y parece haber perdido sus recuerdos. El buró decide darle el nombre enclave de Shirley, y la mantienen en observación. Pasan varios meses, y Vagi sigue recibiendo misteriosamente extraños libros que le dan información sobre la investigación del profesor y la tribu de los fantasmas. En el buró, Anne entra en una habitación, y le dice que el profesor está vivo. Entonces, descorre en una cortina, donde vemos al profesor. Después de un tiempo, el profesor se descontrola, y pide ser liberado. La escena transcurre a una ciudad llamada Oil Town, en el oeste de China. Algunos residentes asisten a una presentación, y tras la primera actuación, algunos niños se preparan para actuar. Después vemos a una mujer que dice a todos que huyan porque ha ocurrido algo terrible. Todos salen corriendo del edificio, y vemos que algunos demonios salen, y comienzan a atacar a la gente. Enseguida, escuchamos a través de una emisión de radio, que unos extraños monstruos han atacado toda la ciudad, y después de un tiempo, esta desaparece de repente. Mientras tanto, Hu Vagi está en un hospital, y se queja de que su quemadura ha empezado a dolerle. Entonces vemos que algunas partes de su esqueleto han mutado, y la oficina utiliza la información para encontrarlo. De vuelta a la biblioteca, la espalda de Vagi se incendia, y empieza a hacer levitar todos los objetos que lo rodean. Wang entra, y parece no inmutarse por las habilidades de Vagi. Wang le dice entonces que la tribu de los fantasmas ha infectado su sangre, y le ha dado habilidades extraordinarias. También le dice a Vagi que sus poderes pueden arrastrarlo al infierno. Acto seguido, él revela que es el guardián de la bóveda, y utiliza sus poderes para transportarlos a una extraña habitación. En la sala, Wang le explica a Vagi que la tribu fantasmal es una raza de alienígenas que llegó a la Tierra hace más de 10.000 años. Luego le cuenta a Vagi que la humanidad luchó contra los alienígenas y los derrotó. También menciona que los alienígenas supervivientes comienzan a cruzarse con los humanos, y al cabo de un tiempo, empiezan a parecerse a ellos. Vagi pregunta por qué la tribu de los fantasmas lo persigue, y Wang le habla de la maldición que pesa sobre la tribu de los fantasmas, que los hace arder espontáneamente cuando llegan a los 40 o 45 años de edad. Luego dice que Vagi pertenece a la familia del Príncipe Yi, el cual selló la pagoda del demonio, por lo que la tribu de los fantasmas necesita despresentarla para eliminar la maldición. En la biblioteca, Wang despierta a Vagi y a Fatih, y parece que todo lo ocurrido ha sido un sueño. En el desierto, el profesor abandona a su equipo de excavación, y se marcha. Mientras, Ang grita a los miembros del buró, recibe una llamada que le dice que Yang Ping está despierta, y quiere ver a su padre, y a Hu Vagi. Ang llega a la biblioteca para hablar con Vagi, le dice que el profesor ha vuelto a desaparecerse, y que tiene que encontrarlo. Vagi se niega a ir, y Han le dice que han encontrado a una mujer idéntica a Ping. Vagi decide entonces unirse a ellos, y se dirige a la bóveda, para pedirle permiso a Wang. Wang le aconseja que se quede, y mientras hablan, la bóveda es atacada por extraños demonios. Wang permite entonces que Vagi se vaya, pero le pide que no utilice sus habilidades. Mientras Vagi se marcha, Fatih se encuentra con él, y decide acompañarlo en su viaje. Vagi y Fatih llegan a la ciudad de Kakikuke, y se reúnen con los demás miembros de la oficina. Ahí, Vagi se encuentra con Ping, que parece no recordarlo, e insiste en que Vagi la llame Shirley. Una mujer llamada Weiwei le da a Vagi su equipo, y comienza su misión para encontrar al profesor. Después de viajar un rato, deciden descansar por la noche, y hacer un pequeño campamento. A la mañana siguiente, el equipo se ve afectado por una tormenta de arena, por lo que recogen su equipo, y se ponen a salvo. El equipo llega entonces a la ciudad del petróleo, pero no se dan cuenta de que la tormenta cesa después de entrar en la ciudad. Fatih y algunos de los miembros del equipo van en otra dirección, y mientras se dirigen hacia los demás, son atacados por dos demonios. Algunos compañeros mueren, pero Fatih y otro compañero escapan, y se reúnen con los demás. El equipo recorre la ciudad, y la encuentran llena de cadáveres. Fatih y el otro compañero se reúnen con ellos, y les hablan de los demonios. Vagi sugiere que abandonen el pueblo, pero los miembros del buro se niegan, diciendo que deben encontrar al profesor, y terminar su misión. Vagi y Fatih deciden entonces quedarse, y de repente, oyen gruñir a los demonios. El equipo se arma, y mientras caminan, son atacados por un demonio, y le disparan. El demonio parece morir, pero son atacados por otro. De pronto, Ping comienza a correr, y entra en un edificio. Vagi la sigue, y vemos varios cuerpos colgando del techo. Vagi ve un agujero en el suelo, y se arrastra hasta él. En el exterior, vemos a un enjambre de demonios que se acerca al equipo, por lo que se esconden de los demonios, y preparan sus armas. Mientras tanto, Vagi llega a una tumba, que es la tumba del príncipe Yi. Ping se pone de cabeza detrás de él, mientras un demonio se prepara para atacarlo. El equipo comienza a atacar a los demonios, y algunos de ellos se introducen en los edificios, donde matan a algunos miembros del equipo. En la tumba, el demonio ataca a Vagi, y lo hiere gravemente. Ping llega entonces, doma al demonio, y hace que se vaya. Enseguida, introduce a Vagi en el sarcófago, y este se da cuenta de que sus heridas se curan rápidamente. Vagi se despierta entonces, en una cueva, y ve como el monstruo gigante deja caer a Ping. De pronto, es poseída por un espíritu de la tribu de los fantasmas. En el exterior, los demonios continúan su ataque, y Weiwei escapa de uno haciéndose pasar por un maniquí. En la cueva, Vagi habla con la mujer fantasma, luego exige ver a Ping, y la mujer lo transporta de vuelta a donde está ella. Entonces, vemos que los demonios han dominado al equipo, y algunos están a punto de suicidarse. Ping impide que los demonios ataquen a Vagi, y luego va a ver cómo está. Él le dispara tres veces mientras ella lo sostiene, y mientras ella muere, los demonios comienzan a desaparecer. En la cueva, la pagoda de los demonios se desmorona, y se destruye. Jumping besa a Vagi, y esta muere. Después se transforma, y se parece a cuando el monstruo se la llevó. Vagi la lleva al sarcófago, con la esperanza de que la reviva. Se acuesta junto a ella, y al poner su cabeza sobre ella, ve sus recuerdos. Entonces vemos que su madre era una descendiente de la tribu de los fantasmas, que se quemó espontáneamente. También vemos que Ping podía resucitar a la gente de entre los muertos, pero que agotó su habilidad mientras salvaba al equipo tras caer por el abismo. Sus recuerdos le piden entonces a Vagi, que encuentra el profesor, porque cree que aún está vivo. Afuera, el equipo sube a sus camellos, y continúa su viaje para encontrar al profesor. Mientras se van, vemos a un demonio gigante, que los observa, sin que ellos se den cuenta. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro resumen. Déjanos saber en los comentarios cuál fue la escena que más te impactó de esta entretenida historia. Deja tu like en el video, y no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas nuestros videos. Adiós. Adiós. Adiós.